Hola amigos, bienvenidos a Vida Orgánica TV. En este episodio les voy a enseñar cómo remover su maquillaje de una manera natural y orgánica con aceite de coco. Y también vamos a tener un sorteo de una botella de 32 onzas de aceite de coco orgánico y no refinado. Todos los detalles al final de este video. La piel absorbe 10 veces más todo lo que le ponemos encima, aún más que cuando comemos. Porque cuando comemos tenemos el hígado que nos está ayudando a filtrar todas las toxinas, lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando ponemos cosas en nuestra piel, van directamente a la sangre. Y los ojos son aún más susceptibles a todas estas toxinas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con lo que ponemos en ellos, ya que son una extensión directa de nuestro sistema nervioso. Para remover el maquillaje yo utilizo aceite de coco orgánico en líquido, un guante mágico de Jane Ardell, algodón y Q-tips. Ponerle aceite de coco al algodón, yo utilizo una cucharadita para hacer esto. O lo pueden tener ya prehecho y guardarlo para utilizarlo más fácil y rápidamente. Poner el algodón en el ojo por 5 a 10 segundos. Este proceso ayuda a remover la mascarilla más fácilmente. Empiece a limpiar frotando hacia abajo, no hacia los lados. De esta manera ayuda al crecimiento y a la salud de las pestañas. Con un Q-tip, termine de limpiar los residuos del maquillaje en la parte de abajo y alrededor de los ojos. El último paso es humedecer su guante mágico en agua tibia y limpiar toda la cara removiendo todo el maquillaje naturalmente. Amigos, amigas, solo tienen una semana para participar en este sorteo para ganarse esta botella de 32 onzas de aceite de coco orgánico de Tropical Traditions. Pero hay dos cosas que tienen que hacer para ser elegible. Una, suscribirse a mi canal de YouTube ahora mismo. Y la segunda, suscribirse a la página web de Tropical Traditions. Hay muchas otras maneras de multiplicar sus chances y toda esa información la van a encontrar aquí en el enlace de este video. ¡Mucha suerte! ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡Mantente sano, amigo! 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 ¡Mantente sano, amigo!